Es muy complicado mantener un portafolio tan grande cuando es muy competido a nivel nacional, pero hemos logrado esto a través de siempre ser muy claros en lo que ofrece una línea vital, una marca ganja familiar o una línea PT o nuestra línea de máximo desempeño que es la línea HIO. Para el equipo de Purina, la cercanía, el acompañamiento y las soluciones de calidad son los pilares del servicio que proveen a sus clientes y distribuidores, lo que ha cimentado su legado dentro de la porcicultura mexicana. Purina ha trabajado desde hace muchos años en generar un portafolio amplio que básicamente se adapta a las necesidades de un sector bien exigente, que son los porcicultores. En exclusiva para porcicultura.com, Eduardo Madrigal, manager de portafolio en Purina, compartió la importancia de contar con un abanico de herramientas robustas que solventen las diferentes necesidades del sector. Tenemos esta línea de alto rendimiento, pero también sabemos que hay porcicultores muy sensibles a precio sin sacrificar calidad. Tenemos estos extremos, pero también tenemos estos claros oscuros dentro del portafolio que se adapta perfectamente para lo que cada porcicultor busca según su negocio. Tenemos desde las líneas que son de valor, donde empezamos con la línea vital y la línea granja familiar. Básicamente aquí hablamos de productos de muy buena calidad, pero que no afectan el bolsillo de nuestros clientes. Conforme vamos subiendo tenemos la línea PT, que es una de las líneas más buscadas por los porcicultores del segmento al que estamos enfocados. Y es una línea que te da perfectamente el balance entre una muy buena nutrición, un buen rendimiento, pero además también te da un precio que se puede pagar a través de lo que el producto te retribuye como porcicultor. Este es el resultado de la constante aplicación de innovación dentro de sus formulaciones para proveer a los productores de alternativas que les permitan crecer de manera sostenible, incluso frente a los desafíos del mercado. Clientes que saben que es importante tener una buena nutrición, pero al estar iniciando en un negocio de la porcicultura o que no es necesariamente su fuente principal de ingresos, lo buscan como una manera de poder ahorrar. En el equipo de Purina, a través de su manager de portafolio, aseguraron que escuchar al porcicultor es la clave, pues solo de esta manera pueden ajustar sus servicios a lo que el sector requiere para continuar generando alimento para el país, bienestar en las comunidades y entonces sí, hablar de seguridad alimentaria. El legado Purina es siempre escuchar a nuestros clientes y regresarles más de lo que ellos esperan. Ese ha sido el éxito de un portafolio tan amplio.